Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agatko, opiekię, deseo y pomóc Ciebie haciéndole. ¡I wszyscy w szkole brak Ciebie odczuji! ¡Odwagę zdobywaj, odkrywaj świat mimo swoich piowych lat! ¡Gracias! ¡Ictonia! Ambitna z Ciebie jest dziewczyna. Dużo planów mas na przyszłość. Niech Cię przed realizacją nic nie powstrzyma. Zdolności wokalne nam prezentowałaś. A czy o wystąpieniu w dzewość pomyślałaś? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pawle! ¡Elekwentnymi wypowiediami zawsze nasraczyłeś! y así que el ser de polonistos probablemente logró. Realizó sus sueños y siempre dónde a los sueños de los sueños. ¡Gracias! 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 Juliane. Uroczy uśmiech. Wspominać będziemy. Dobry był z Ciebie śmieszek. Wszyscy o tym wiemy. Czasami kolegom łatwo dałeś się wpręcić, ale zawsze z nim się z tego później śmiałeś, ¡Adiós! ¡Ula! ¡Cicha y cromna de Ciebie es persona! ¡A tuya ambicía nos gusta mucho! ¡Adiós, siempre has llegado a todos los objetivos y todas las dos cuentas de todas las un pobietnías. ¡Brawo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Entonces, no olvides que todos no nosしいan. ¡Puede tus preguntas! ¡Jejej, pido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cielo! ¡Gracias, Jajuz! Filipie, ¡pudŻ, Orakwalano! ¡Chao, pude ese! ¡Puego a poco te acabó un día! Gracias, gracias por ver el video. Pogadáte con los estudios siempre, lo has visto con su obecidad, y la verdadera, lo has visto. ¿Nas? ¿Quién eres? Múr, libro de Ciencias, que estás haciendo la llave niente, que ella la mente ha transportado a las personas en las telas, que en la moscencia tú eres convocada, que cada trabajo es sanguíe se convociona, a tu miembros en la familia, que es muy bueno, se encémencemos en losbos, a tu te sientas envió a la facción, se nos da a parole a tu ser domingo, tu trabajo en los camils, camils, que las cosas estadas de tu czas es maravilloso, son excesos, La información se ayudó a la información y el sistema no se rompió. No, no, no. 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 No, no, no.